Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a ver la resolución de la actividad del día de hoy. Si ustedes recuerdan, vimos o empezamos a ver el tema de enlace químico. ¿Qué es un enlace químico? Bueno, y nosotros vimos que un enlace es la fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos. En esta actividad ustedes tenían que representar por medio de un dibujo un enlace químico, enlace iónico, enlace covalente. Bueno, yo representé aquí mi enlace químico. Si ustedes se fijan, aquí tenemos dos átomos, los cuales tienen esta fuerza de atracción. Y aquí en esta parte de en medio es donde se está realizando el enlace químico. Aquí también tenemos otra imagen donde se están los núcleos. Recuerden que en los núcleos tenemos protones y neutrones. Bueno, tienen una atracción y por medio de los electrones. Recuerden que todos tienen que tener en su carga completa ocho electrones. Y si no lo tiene, el electrón de valencia es el que es cedido, ¿sí? Ok, el que está en su última capa cuando al otro átomo le falta alguno. Entonces, aquí estamos viendo que estamos formando un enlace también, ¿sí? Entonces, ya estamos viendo aquí cómo se representan los enlaces que son esta fuerza de atracción que va a mantener unidos a estos átomos. Bueno, que tengan bonito fin de semana. Descansen y nos vemos el martes. Descansen y nos vemos.